¡Dale, denle! ¡Dale, Cristian! ¡Dale, denle! ¡Veite, güey! ¡Abuelita! ¡Dale, denle! ¡Dale, denle, para que se le acabe! ¡Dale, sí! ¡Ahora a tu nena! ¡Ahora a tu nena! ¡Dale, denle! ¡Ah, esa, Cristian! ¡Dale, denle, denle! ¡Dale, denle! ¡Dale! ¡Oh, señor! ¡Ahora a tu nena! ¡No, esa, denle! ¡Dale, denle, esa! ¡Echo cuellas se le meten ahí! Ya echensela ahí si quieren, ya no le quieren dar. Nena, pa atrás, nena, Chris. Ahorita yo se la echo. Ya, párense ahí para que la saquen. Nena, más pa acá.